En esta palabra del Señor, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 36. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 36 y 37. Le damos lectura honrando la presencia del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ese niño era Edwin Santiago, que estaba cumpliendo ocho años. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, tan hermoso como lo es Edwin Santiago, me recibe a mí, dice la palabra, ¿verdad? Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Así que, esa palabra es muy hermosa, porque nos dice que los niños son muy especiales para el Dios Todopoderoso. Y por qué no van a ser especiales, ¿verdad? Jesucristo se puso a los niños en sus piernas. Por eso es de que ustedes miran mucho el afecto de nosotros los pastores para con los niños. Pero no es de que en nuestra humanidad nosotros tengamos ese afecto. Si bien es cierto, lo tenemos, pero porque el que nos lo da, el que nos lo da sembrado, es el Todopoderoso. ¿Amén? Porque sabemos de que cuando uno ama a un niño, dice las Santas Escrituras, es como que uno estuviera amando al Señor Jesucristo. Y a esto hemos venido en esta hora de la noche, también para orar por nuestro hermano Edwin Santiago. Así que oramos, yo los voy a invitar a cada uno de ustedes que están presentes y a toda la familia, que se unan a esta oración, a que se pongan sobre sus pies y levanten su mano aquí a donde él está presente. Ya está inquieto Santiago, pero ya ahorita papito. Es que así son los niños, ¿verdad? Se ponen inquietos. Vamos a invitarlos a ver, colaboren para que él sea más rapidito y Santiago no se desesperen, porque ya pasó lo bueno, la quiebra de piñata, la cena, los mariachis, pero ahorita él quiere disfrutar de ese hermoso y rico pastel. Oramos en el nombre de Jesús, declare una palabra profética sobre la vida de nuestro hermano Edwin Santiago. ¡Gracias!